Mateo y su gato rojo A Mateo le regalaron un cuaderno de tapa dura y páginas blanquísimas, sin líneas, que invitaban a dibujar. Tomó un lápiz y dibujó un gato que estaba contento. Casi podía oír su ronroneo. Se fue a dormir satisfecho pensando en su gato rojo y feliz. Pero el otro día, al abrir el cuaderno, el gato había perdido la sonrisa y Mateo se preocupó. ¿Tendrá hambre? Entonces le puso un plato con leche y cerró el cuaderno. Lo primero que hacía al levantarse era abrir el cuaderno para ver cómo seguía su gato. Esta vez se veía mejor, pero igual no parecía feliz. Mateo pensó que más necesitaría. Entonces dibujó un almohadón mullido para que no tuviera frío. Luego un ovillo de lana y una pelota saltarina, pero nada resultó. A la noche se le ocurrió una buena idea. Tomó el cuaderno y pintó un ratón con una gran sonrisa. En medio del sueño otra idea lo sobresaltó. Abrió el cuaderno y agregó un cartel. Por favor, no me comas. También le dejó un poco de queso. Ahora se hacía en compañía. A veces se encontraba el ratón en el lomo del gato o el gato lamiendo el ratón. Pero al cabo de un tiempo, tanto el ratón como el gato habían perdido su sonrisa. Mateo ya no dormía. A veces abría apenas el cuaderno y espiaba entre las hojas. Pero estaba seguro que algo andaba mal. Estuvo pensando largo tiempo. Hasta que comprendió. Abrió el cuaderno y dibujó una ventana, una luna y un cielo de estrellas. A la mañana siguiente, las hojas de su cuaderno volvieron a ser blanquísimas, sin líneas. Y lo invitaban de nuevo a dibujar y colorir. ¡Gracias!